El señor Alcalde, miembro de la Corporación Municipal, señor Moderador de Estirazgo, Fernando Iguazaki, señor Autor de Estirazgo, Don Valomero Alba, señor Autor de la Portada, Don Daniel Franca, representantes de asociaciones culturales de nuestro pueblo, vecinos y vecinas de la Comarca de los Alcores, del Aljaraje Seriano y del Iso. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestro interés. Nos encontramos hoy aquí en este salón de actos de nuestro pueblo para presentar el libro Jiménez Álvarez, pioneros en el transporte y el pie. Esta obra, que por primera vez sale hoy a la luz pública, representa para mi madre, para mi hermana y para mí misma, no solo la mejor forma de recibir lo que entendemos es un merecido homenaje a la figura de nuestro padre, Francisco Jiménez Álvarez, o como todos lo conocían, Paco Cepriano, a su dilatar trayectoria profesional, sino que también ha supuesto una forma de dar a conocer la historia de sus padres y sus hermanos, en definitiva, la historia de la familia. Pero también ha supuesto a la vez un pequeño homenaje a la historia de nuestro pueblo desde el principio del siglo XX, ya que a través de las microhistorias que la conforman y que introducen al lector en el origen y en la posterior evolución de la empresa, nos sumergimos dentro del contexto histórico, social, económico y político, entre otros, de nuestro municipio en particular, y de España en la época en general. Decía el escritor Diego Moreira, que si la muerte física es inevitable, sobrevivimos a nuestros ancestros, no solo en la sangre y en los genes, sino también cuando nos acordamos de ellos. Por ello, no se me ocurre mejor forma de inmortalizar el recuerdo y demostrar nuestra gratitud a alguien tan respetable y querido por nosotras, como lo fue nuestro padre que a través de las páginas de este libro. Nos encontramos aquí ante una cita ineludible con la historia, no solo con nuestra historia familiar, sino con la historia y las raíces de nuestro pueblo, pues como dicen, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. En este caso en concreto, el traer al recuerdo un pasado memorable no es una condena, sino más bien, al contrario, todo un privilegio, algo digno del alquecimiento y alabanza, un legado intangible e inmaterial que a través de ese compendio pretende ser transmitido a futuras generaciones. Esta obra, escrita a título póstumo, pretende de una forma honesta, humilde y sincera, ser un fiel reflejo del origen, desarrollo y expansión hasta su final desaparición de una empresa que hizo suyo a un pueblo y a su vez un pueblo que hizo suyo a una empresa. Esta empresa fue la luz en los años 20 del pasado siglo a manos de un bisueño emprendedor, don Antonio Jiménez Ruiz, que supo dar buen uso a la dote de su esposa, doña Dolores Álvarez Martín, una alcaladeña de las de Rompayraza. Ambos compraron el primer vehículo, Omnibus, que serviría de instrumento de conexión entre el viso del Alcor y la capital. Y a partir de ahí, sorteando las innumerables adversidades propias de aquellos tiempos, sus hijos consiguieron desarrollar y expandir un negocio en cierres que consiguió permanecer plenamente activo hasta principios del siglo XXI. El lector que se adentra en el contenido de este libro encontrará una lectura muy amena, llena de pasajes históricos que forman parte de la memoria colectiva de nuestro pueblo y curiosidades que desvelan el devenir cotidiano del funcionamiento de una empresa concesionaria de dos líneas de viajeros, una de ellas con el itinerario Piso Mairena Alcalá-Sevilla, la otra asentada en pueblos de los Jarape Sevillano como Gines, Castilleja de la Cuesta, Villanueva de la Ariscal y Saluda de la Mayor, y que llegó a tener en plantilla a más de 50 trabajadores, más del 80% de ellos bisueños. Y una flota de más de 40 autobuses destinados también a realizar servicios de infección en el plano nacional e internacional. Atrás quedaron las recogueras y los posarios, los autobuses de gaso, las ruedas de madera, los caminos y carreteras de tierra sin asfaltar, los trabajadores que acudían a diario a la capital, los estudiantes y claro está, los propios conductores de los autobuses, los cobradores, los billetes de talonado, las ramas de fruta, todos ellos han sido testigos directos de la rutina diaria de la empresa, de la misma forma que han contribuido al desarrollo de la misma, pues siempre la entendieron como algo propio. Antes de concluir, y esperando que este libro sea de vuestro agrado, me gustaría presentar a la persona que tengo a mi derecha y a la que en breve perderé la palabra. Para nosotras, el poder contar con un profesional de la palabra de semejante prestigio y reconocimiento del ámbito nacional e internacional supone necesariamente el que se debe el nivel intelectual de este acto, a pesar de que nace con una vocación totalmente humilde y modesta. Pero poder tener hoy, a nuestro lado, a don Fernando Iguazaki, es algo que nos llena especialmente de orgullo y satisfacción, porque además de tener un público profesional extensísimo, es además una persona cercana y adquisible, poseedor de una elección ciertamente magistral. Este señor de invano es considerado en los círculos literarios como el embajador del castellano en Iberoamérica, y una persona definitiva con la desquedad justo hablar y a la que siempre merece la pena escuchar. Nació en Lima en el año 1961, pero desde 1989 reside en Sevilla. Es narrador, ensayista, historiador, gestor cultural y profesor de la Universidad de Loyola Andalucía. Es doctor en Historia de América y ha sido investigador en el Archivo de Indias y en el Archivo Secreto del Vaticano, y profesor indicado en diversas universidades de Europa y de América. Ha sido columnista de diarios españoles como ABC, Diario de XVI, El País y La Razón, y también a los canos como Vanity Fair. Es autor de casi una ventana de novelas y sus relatos han sido recogidos en diversas antologías de España y América, siendo su obra traducida al checo, al ruso, inglés, francés, italiano, tucumano y coreano, entre otros. Como profesor cultural, ha dirigido la área de cultura de la Fundación San Diego de Ciclón, del director de la Fundación Alberto Quintana de Cerril contra el Terrorismo y de la Fundación Cristina Jiren del Arte Flamenco, fundación esta última a la que tuvimos suerte de conocer gracias a nuestra ficción común que es el flamenco. Y desde entonces la miramos y le tenemos en alta estima. Una suerte de conocerte y de ver que hoy aquí entre nosotros, Fernando. Muchas gracias por venir y sin más, desde la verdad. Santísimo señor alcalde, también, querida doctora Santa, amigos de la Corporación Municipal, vecinos del ISO, yo quiero agradecer la oportunidad que me brindan Mariola y Agua Santa de acompañarles hoy en la presentación de este libro que me parece una obra no solo entrañable sino además un trabajo de rigor histórico y que ya nos ha hablado mejor de todo lo que les gusta escribirla. Pero a mí me gustaría que tan mi importancia se los digo de verdad que yo estoy aquí como amigo de la familia, como vecino de la provincia de Sevilla de Sevilla porque en realidad no resido en Sevilla capital sino estoy en la rinconada de hace muchos años, estamos muy cerca. Además, soy cliente de Capote como no puede ser de la manera. Y como veo el autobús completamente lleno, creo que lo importante es que comencemos este viaje por la historia. Quería decir unas breves palabras acerca de lo que supone un libro como el que hoy presentamos y la figura de Don Francisco que fue el artífice de esta empresa y que nos reúne hoy aquí en su memoria. Crear riqueza en cualquier lugar del mundo es algo de lo que nos debemos congratular. Ser capaces de reconocer a los creadores de empleo, a los creadores de la riqueza, a los que han conseguido vertebrar distintos municipios dentro de la provincia de Sevilla es una forma de saludar el desarrollo y el provecho. Pero a mí no me corresponde quizás hablar de lo que fue la labor profesional de Don Francisco Jiménez Alvarez. A mí me gustaría hablar de otra dimensión de su obra que es una dimensión de la que ustedes disfrutan constantemente como vecinos de Luis Ode Lancón. Yo he conocido sus familias que para mí es más importante. Cuando Mariola y Aguasantas llegaron a la Universidad Cristina Jeren tras participar en un certamen de paetas todavía no habían comenzado sus estudios universitarios. Eran dos jovencísimas hermanas con un futuro artístico extraordinario pero a la vez yo era padre de dos niñas muy pequeñas y siempre me parecieron ambas Mariola y Aguasantas un espejo formidable para poder imaginar el futuro de mis propias hijas. He sido testigo de sus triunfos académicos he sido testigo de su felicidad familiar he sido testigo de cómo les ha ido bien en las oposiciones en su desarrollo académico universitario en su familia y creo que no puede haber nada mejor para unos padres que ver a sus hijos prosperar y ser felices. Hoy estamos celebrando la figura de don Francisco Jiménez Álvarez y yo quiero tener unas palabras por don Francisco como padre como esposo como vecino porque creo que las buenas personas que a su vez hacen buenas empresas nos enriquecen a todos y aunque voy a cederle la palabra a mis compañeros que son los autores de esta investigación de la portada del trabajo histórico no quería dejar de expresar aunque sea con unas pinceladas muy tenues la dimensión de la figura humana de la persona que nos preune hoy que es Francisco Jiménez Álvarez por sus obras lo conocemos y sus obras evidentemente están aquí en estas páginas de empresas pero también su obra su familia su obra son sus nietos su obra es la felicidad de sus vecinos y me congratulo de estar hoy aquí compartiendo con ustedes esa alegría pero me acompañan los responsables directos de esta obra y quiero presentar en primer lugar a Daniel Franca quien es el autor de esta cubierta Daniel Franca nació en 1985 en Sevilla se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Palencia en el 2008 desde entonces su carrera siempre ha estado en constante crecimiento tuvo una beca de la fundación Antonio Bala para jóvenes creadores en Córdoba tuvo una beca de residencia y creación pictórica en Estados Unidos en California en la Grand 70 degrees en los Estados Unidos por la beca para pintores pensionados del Palacio de Quintanaro en Segovia entre otras es decir que se ha gojado como uno de los grandes artistas jóvenes contemporáneos de Andalucía en reconocimiento de su trabajo con muchísimas becas que su talento le ha merecido su obra ha sido distinguida con muchos premios entre los más recientes el primer premio en la 61 edición del Salón Nacional de Pintura Ciudad de Diamante el Premio de la Luz de Pintura Villa de la Rinconada mi pueblo hay que decirlo el primer premio de pintura en Boyullos del Condado o el tercer premio en la 45 edición del Concurso Internacional de Pintura de Paisajes de Alteaguá de Alcalá de Guadalajara fue el primer premio de pintura de la Tenebreza Villa primer premio de la 43 edición en el Salón Nacional de Pintura de Gibralión y estos son algunos de sus más destacados reconocimientos a los que se unen otros vinculados a sus exposiciones colectivas e individuales como Entropía su quinta exposición en solitario que fue oficiada por el Instituto Cervantes de Nueva Delhi hace un año y organizada por la embajada de España en la IN con ustedes entonces Daniel Juan muchas gracias Fernando por disculpar el catarro y pido disculpas doble en general por no haber ni montado de ese lleno de vuestro autobús pero de no ser así hubiera venido en mi coche con el móvil enchufado y tal vez me llamaba ahora la maquinita contestando haciendo llamadas a la gente que está en los coches oficinas etcétera hace poquito escuchaba a Remedio Zafra hablar sobre la pizza ella exponía que era un invento capitalista peligroso estoy de acuerdo la pizza hoy en día evita en pararse en demorarse para pensar hace falta pararse para escribir para pintar no hay cambio posible en el imaginario si no hay tiempo represivo el tiempo ha perdido de su grancia en esos autobuses era posible el ejercicio de la voz del docente pido disculpas de nuevo por no venir en nuestros autobuses seguramente hubiera venido a esta presentación desde el Prado hubiera salido de mi casa por tiempo para tomar un café en el Tidroel al subir al autobús seguramente el conductor me hubiera saludado amablemente y me hubiera dictado un viaje en autobús donde seguro habría surgido una buena conversación con alguien un encuentro con alguno de los que hoy estaría aquí presente hubiera observado el paisaje que hubiera parado en definitiva en movimiento ¿cómo resumir en una imagen lo que significa cuando se dimensaban? ¿cómo reunir todas las anécdotas familiares en torno a la empresa a su creación desde el origen? ¿cómo compactar las conversaciones y historias de tantos y tantos viajeros que se han subido en un autobús al final como diría alguno de mis profesores de la facultad el lienzo en blanco muchas veces es la más respuesta mi portada para este libro ha sido como un lienzo en blanco un autobús activa la espera de ser un viajero de sus anécdotas de las vivencias familiares de sus creadores solo se puede encontrar dentro o cerca de un autobús asoman al fondo el monumento a la recogida y el cinto símbolo de la conexión de Siria y Rizu también ha sido un honor poder poner la imagen a la monitorea muy agradecida a la familia que confía mi trabajo muchas gracias a continuación voy a gozar brevemente la figura y la trayectoria del autor del libro cuando menos hay gozada que todos ustedes conocen por que nació en el inicio del Alcor en 1976 en el seno de la familia trabajadora que dio la posibilidad de cursar estudios superiores así es licenciado en Historia y del Arte por la Universidad de Sevilla desde el año 2000 actualmente ejerce como profesor interino de Teografía e Historia para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía Emilies Munigua de Villanueva de Río y Minas después de recorrer distintos municipios y ciudades andaluzas como la Puebla de los Infantes en Sevilla Málaga Capital Vera en Sevilla Alosno en Huelva Benalmádena Guadalatosa Sevilla Moguer en Huelva Camas o La Campana ya recorrido prácticamente toda la comunidad casado desde el año 2006 con Irene padre de los niños Manuel y Ángel a los cuales les roban parte de su tiempo no todo su tiempo probablemente para poder llevar a cabo la mayoría de sus proyectos iniciativas e ideas la escritura es eso una vampinización del tiempo de la familia desde muy pequeño Galdomero sintió tracción por la historia del pasado de su pueblo de su familia y se considera un amante de este rincón del corazón de los alcoores nombre que curiosamente fue una idea suya hace algunos años desde muy joven está ligado a la cultura y al asociacionismo y sueños participando igualmente en otros ámbitos durante 12 años fue servidor público concejal de este ayuntamiento entre los años 2003 y 2015 de los que se siente tremendamente orgulloso por haber aportado sus ganas tiempo y su esfuerzo para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas en la actualidad es presidente de la asociación cultural amigos del viso a la que pertenece desde hace unos 18 años ostentando con anterioridad otros cargos precisamente sería con esta asociación cuando se inició en el mundo de las letras publicando un artículo sobre el retablo mayor de la iglesia conventual del Corpus Christi en el año 1999 en la revista de fiestas de la Santa Cruz en las publicaciones de Valdomero tenemos el viso del alcor de hoy del siglo XX publicado en 2006 por la disrupación de Sevilla Antonio León Núñez concejal honorario editado por el ayuntamiento también en 2002 que fue una de las publicaciones referenciadas en el libro del canal de los presos 1940-1962 mensualmente colabora con artículos por el periódico local La Voz del Viso tiene numerosos artículos de carácter histórico artístico literario y de opinión publicados en diferentes revistas como la citada anteriormente ha colaborado de forma desinteresada con distintas entidades asociaciones y hermandades en sus respectivos boletines ha sido corrector de textos como por ejemplo en la novela La dignidad de la pobreza de Pedro Cantero López ha prologado y redactado los epílogos de algunas publicaciones como El Viso antes del Viso una introducción a la prehistoria la protohistoria y la historia antigua fue coautor junto a José Ángel Candillo de los Santos en el año 2001 del expediente histórico para la coronación canónica de Santa María de Valcourt ha sido ponente y coordinador en distintas jornadas de historia tanto en El Viso de Valcourt como en Mairena de Valcourt o en la Casa de la Provincia de Sevilla igualmente ha intervenido en diferentes mesas redondas recientemente ha obtenido el segundo premio en el 21º certamen de relatos cortos Javier Santos Ancilla convocado por el Ayuntamiento de El Viso de Valcourt siendo la primera vez que ha participado en un certamen literario de esta naturaleza sobre su mesa en distintos proyectos iniciados tanto de carácter literario como histórico y uno de ellos que ya ha terminado como me acaba de comentar que es una novela histórica que espera publicar muy pronto a mí me gustaría agregar que en la facultad de historia en los últimos años de la década del 80 lo que se llamaba la historia de la vida cotidiana donde los historiadores franceses como John Foudy escribieron historias de conocidos menores que probablemente no habían llamado la atención de los grandes historiadores esos paisajes sociales han sido fundamentales para comprender lo que nos decían al comienzo Mariela la microhistoria la historia de las familias la historia de las mujeres la historia de los artesanos leyendo este libro contemplando las fotos cada una de las fotos de este libro que seguramente han aportado muchos de ustedes ha permitido reconstruir a través de una empresa a través de un autobús donde volvemos a viajar la historia del guiso con ustedes estamos bien alcalde Fernando de Guazaki gracias por esta presentación miembro de la Revolución Municipal de Quineviso y también creo que agradezco a la igualdad de la Irene mi madre de la familia Jiménez Sarmiento familia amigos y amigos tengo aquí un montón de papeles pero voy a ir reciciendo un poco de ellos porque Marihola ha estado explicando en su presentación algunas cuestiones que yo tenía aquí y bueno siendo la hora que es y saliendo de las personas que vienen de los otros grupos de la provincia y de las personas de la comunidad voy a intentar de resumir un poco lo que quería transmitirles porque como yo les decía esta tarde a Marihola y a Guazanta yo no me considero lo digo lo digo de verdad no me considero el protagonista de hoy porque si voy a ser protagonista serían muchas las personas los que serían protagonistas pero creo que el principal protagonista pues es este libro y la empresa ¿no? antes ya hablaba al final del autobús y yo viendo cómo está la sala se me ha venido la mente aquellos autobuses que iban repletos de personas gente de los pasillos agarraba ya a la baganza a los sillones y digo esto porque creo que el 90% por no decir todo lo que estaba aquí aquí está sumado los mínimos así y más que por aquí creo que todo lo que estaba aquí recordamos aquellos autobuses y como Dima debería decir que casi el 100% hemos sido usuarios y usuarias de los autobuses de Lima y Jardes si no bien en la línea de piso hasta Sevilla de la línea de las ARAFES porque como he dicho aquí pues hay personas que son de las ARAFES que utilizaban la otra dicho esto voy a pensar quizás por lo que se puede hacer a los demás es por los agradecimientos y dar las ARAFES y quiero dar las ARAFES y la bienvenida porque si no fuese por estas dos personas que me llaman aquí y María la Bosa y su madre pues yo no estaría aquí hoy con ustedes por lo cual creo que les de la más sincera agradecimiento cuando me llamaron a finales de 2015 pues yo no tenía ni la mínima idea de lo que me iban a plantear yo pensaba que me iban a plantear una cuestión de mi reviso o alguna que otra cuestión pero nunca que como ella me tiene pues fuese la persona que fuese transmitir de no a todos ustedes lo que fue la casa de mi manejador y para lo que ella fue el trabajo de su padre como un último gerente de la casa por tanto agradecimiento a ella por otra parte muy influyente pues a través de estas palabras que ha tenido conmigo es todo un honor por tener una persona de la tarea del Fernando a que ver con nosotros en el viso y por que esta letra a mí de la manera que lo ha hecho decía que somos muchos los protagonistas también te voy a dar las gracias a todos los colaboradores a todos los entrevistados que han aportado sus testimonios fotografías documentos para que este libro pues sea real por otra parte y como comentábamos la presentación a mi familia porque hay no a los que les robo pues gran parte del tiempo sino todo para poder sacar estas cosas a cualquier hora del día en la playa cuando estamos ahí en el trotón mientras ellos están abajo yo me quedo en el piso preparando como fue el caso de este libro y no me podría vivir hoy sin darles las gracias a mi mujer a mis hijos a mi madre a mi mamá a toda la gente por otra parte también las gracias a la gente porque ahora te viene a bien pues después de dos años que está el libro entregado pues vamos a hacer esta presentación así que abarcar el cuidado de la carta por haber sido brindado desde minuto uno porque además creo que todavía no había alguna posesión cuando tuvimos una primera reunión por la familia y con él para explicarle este proyecto y que es lo que se creía y después ustedes tienen un recuerdo muy especial son muchas las personas que ya no están hoy con nosotros aquí pero tres en concreto que han fallecido recientemente que fueron personas a las que entrevisté y como digo pues querría mencionarlas y tener ese recuerdo ese recuerdo que se pertenece como fueron José Jiménez Pepe Cazoli si digo los múltiples solamente los que ustedes aquí los conoceréis por otra parte Juan Francisco Benítez Paco Cocina y por último a Manuel Pinera Manuel Bastilla también de Mayena como le digo son personas que recientemente nos han dejado y no pueden estar hoy aquí con nosotros dicho esto no voy a hablar de todo lo que tenía aquí previsto en hoy para no extenderme mucho pero sí creo que es oportuno explicar algunas cuestiones sobre todo cómo surgió la idea y cómo hemos llegado hasta aquí hoy como decía fue al final del 2015 no recuerdo mal diciembre aposentadamente cuando ellas me llamaron hay que decir que también me costó poder cuadrar aquella primera reunión por la fecha en la que estábamos y bueno una vez que estuvimos en la reunión o durante la reunión una vez que ellas me explicaron lo que ellas querían yo lo primero que les dije a ella que bueno que no me iba a meter en ninguna empresa de este tipo sin ver realmente si teníamos documentación porque lo que estaba claro era que los testimonios horarios las fuentes horarios pues las teníamos muchas de las personas que afortunadamente estaban vivas y que podían tener sus experiencias sus cumplimientos trabajadores usuarios antiguas recoperas pero eso había que acompañarlo entendí yo al menos en aquel momento que había que acompañarlo con documentación con lo cual pues una vez que nos marchamos yo salí por la puerta de la casa y empecé ya a darle vueltas a la cabeza cómo poder enfocar esto y se me vino a la mente como digo pues un artículo de una persona que está aquí que es Víctor Sánchez Carmona una persona entregarida para mí muy apreciada y querida que en el año 90 escribió en la revista donde no me he visto un artículo precisamente sobre las 13 años que ha sido mucho más intrabajador y a mí en aquel momento pues en aquel momento se me vino a la cabeza ese artículo de Víctor y pensé que podía ser un buen punto de partido después de unos meses pues volvimos a vernos dijimos sí al al proyecto y pues empezamos a plantear una serie de puestos lo primero que había que ver era a qué personas podíamos entrevistar yo tenía claro que conocía a algunas personas pero ellas pues también tenían que transmitirme a qué personas podíamos llamar contactar con ellas para que nos ofreciesen esos testimonios como el tipo y entre todo esto aparece una persona que probablemente no podía apartar que también está aquí Antonio Antonio del hijo del hijo a su vez mayor del fundador de la empresa y llegó a mi mano pues un manuscrito biográfico de Manolo de Manolo de Manolo en el que de forma minuosa detalles con muchos detalles pues contaba cuáles fueron los inicios de la empresa desde que yo vivía en Alcalá hasta prácticamente los años 40 con una cantidad de detalles que a mí me sorprendió porque bueno una persona de aquel entonces que dice tanto detalle hasta como decía Antonio contaba por los tornillos que se iban gastando porque después lo comentaré sobre todo los años 40 años de la jovena pues fueron años muy duros no había comprobado no había repuesto y la verdad que todavía había que llevarlo pues a súper contado y administra por lo cual es que el documento que como digo llegó a mi mano pues fue una puerta que abrió grandes esperanzas para poder ir recoponiendo todo este timón entre todos todas esas revistas y hay que revistos después pues Archivo Municipal de Viso había que buscar yo sabía que existían los censos de los vehículos de Viso por lo cual había que buscar ahí encontrar una cantidad de vehículos incluso los primeros vehículos que la empresa tuvo en los años 20 y en los años 30 en el archivo parroquial para encontrar información relativa a su antepasado y una cosa que antes Daniel hablaba internet o Google que no te va a faltar y la biblioteca digital ABC pues la verdad que también ha proporcionado mucha documentación porque se publicaban anuncios de la antigua línea anuncios de la Dirección General de Transporte referenciada a la empresa es decir que en este caso la biblioteca digital ABC pues también ha sido una fuente importante cuando teníamos todo esto y durante el proceso de la investigación pues fuimos como digo recomponiendo todo esto y es en noviembre de 2017 cuando les hago entrega a ella dos años después prácticamente les hago entrega pues de un de un primer borrador para que ya no lo viese lo quitase lo leyese bueno me dijeron que les parecía y que querían aportar que querían quitar y tengo que decir que prácticamente que hasta el 100% pues fue lo que yo les entregué por lo cual también hay que darle más lágrimas por esa confianza que depositaron en este en este trabajo que les entregué en todo esto y Fernando antes también hace referencia a ello hay algo que la verdad que es un auténtico tesoro son las fotografías son 99 fotografías bueno 99 fotografías y documentos eso va a aparecer en el libro están todos expuestos aquí en la en la exposición y la verdad que como comentábamos en la puerta las fotografías muchas veces pues dan incluso más información de los propios documentos de los propios textos ¿por qué? porque tenemos antiguos trabajos de antiguos usuarios cómo eran los vehículos yo puedo contar aquí cómo era un software de los años 40 pero si no lo vemos en una fotografía creo que es difícil imaginarse cómo era un vehículo de estos años sobre todo ese vehículo por ejemplo que se hizo en el sector no recordarán ese vehículo que se hizo como una caja de cambio de la segunda guerra mundial autoduses que tenían más madera que ellos de hecho a mí algo que me sorprende mucho y es que cuando entrevistaba a antiguos trabajadores había más carpinteros en la empresa al principio que mecánicos o que yo no lo entendía al principio bueno cómo podemos ver más carpinteros en una empresa de transporte claro el puerto estaba en que los interiores eran de madera los suelos eran de madera eran vehículos que como digo gran parte de su estructura era de madera y no de y no de vida por lo cual como digo la fotografía pues ha sido una gran aportación y que bueno las hemos recuperado de las casas de los baúles de los cajones que la tienen en cuenta para disfrutar de todo de todo el cuero de riso y todo lo que quieran eh después en cuanto al libro que tienen en sus manos eh lo he estructurado de una forma sencilla yo creo que pretendía que fuese lo más hidráulico posible porque claro hay que tener en cuenta que eran muchos datos datos dispersos que ha costado en mucho en muchas ocasiones conectarlos en el decir por lo cual la decisión final fue pues articulando en nueve capítulos sin darle ningún título concreto a los partidos simplemente dividir toda la información para que la lectura pues fuese un poco más amena pero como digo eran datos que muchas veces no tenían que ver entre ellos pero conforme vamos avanzando se iban relacionando por lo cual creo oportuno pues no darle ningún nombre en concreto a esos capítulos y el texto pues se iba acompañando de la fotografía que ustedes pueden comprobar con el libro en su libro por todo como digo para que podamos hacer una idea real de lo que estamos leyendo es decir yo creo que son fotografías muy muy usativas y que a ustedes les van a ayudar en la lectura también tengo que decirles que el libro tiene como la viña de enseñado tiene de todo hay partes más gruesas más densas que seguramente y lo digo ya muchos de ustedes van a pasar de lleno cuando vayamos reando pero yo entendía que había que dejar la recogida y había que plasmarla a los productos de la empresa antiguos contratos horarios de la línea a anuncios de poder de los proyectos recibidos a la empresa pero claro eso es una parte fundamental porque si no pues difícilmente podrían entender algunos aspectos después viene la otra parte de la balance que creo que es la que más le va a usar multitud de anécdotas de los trabajadores de los usuarios anécdotas de los más de los más variados y que tampoco quiero empezar aquí a recorzar porque prefiero que las vayan a leer porque bueno no deben de ser pasados de nuestro pueblo y que algunos que cuando lo veáis pues seguramente esto lo he escuchado yo en mi casa porque como digo parte de todo lo que estamos aquí hemos sido usuarios de esta línea el tetro arranca en el año 1993 que es cuando la empresa no deben de ser